I'm the Trumpster, motherfucker Muy buenas a todos chavales Aquí estamos en este nuevo vídeo Y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal Como podréis estar viendo Estamos aquí en Call of Duty Black Ops 3 Y bueno, vamos a pasar Al prestigio número 2 Como podréis estar viendo, ya aquí tenemos El máximo rango Y bueno, la verdad, bastante Facilillo, segunda semana de juego Segundo prestigio, en mi opinión no está mal Está bastante chulo Así que bueno, voy a enseñaros mis clases que he estado usando He probado alguna Que otra variante de las armas Que tenía, pero bueno Todo lo que tengo está Bastante bien, bastante chulo También después de pasar el prestigio Voy a abrir un suministro Que tengo guardado Próximamente, seguramente tendréis A lo mejor mañana Un vídeo en plan de abriendo 5 suministros Y unos buenos clips Rajeando bastante La verdad Así que bueno, nada más que deciros Vamos a meternos aquí a Bueno, voy a enseñaros también Esta chapica Que tengo Ahora mismo puesta Que está la verdad Bastante, bastante chula Y es bastante Bueno, muy difícil de conseguirla A mí me salió de pura chorra Y como podréis ver Es esta Destruir el HCX Con un hacha de combate Esta se puede Es un Spec Ops Si no me acuerdo mal Esperad A ver si me acuerdo donde era Desafíos Que diga Dark Ops Que siempre me confundo Como podéis ver Es un Dark Ops Intentaré sacar más Dark Ops A medida que vaya pasando el juego Así podemos completar todos Así que bueno Vamos a pasar ya de prestigio Aquí que me queda Cargador ampliado Me faltan dos bajas Bueno Vamos a ir aquí a pasar de prestigio Aquí está Y nos metemos al modo de prestigio Prestigio número 2 Como ya dije antes Era el del casco del Spartan Bastante chulo Y bueno Que vamos a desbloquear Voy a dar desbloqueo permanente Como siempre Y en este caso voy a desbloquear Una racha de puntos Que es el No sé Si el Espectro O el Hater Pensemos Yo creo Que mejor será El Espectro O si no El Purificador Tío No sé Que me desbloqueo Tío Vamos a desbloquearnos El Espectro Y en la siguiente No sé Entonces ya me plantearé Si el Hater O el este Así que ¿Por qué no puedo desbloquear? Oye Ah Porque no he pasado El Prestigio Bien, bien Es que bueno Vamos a entrar Al Prestigio Mejor ¿No? Porque si no entramos Pues difícil Va a ser Que desbloqueemos algo Ya estamos Y ahora sí que vamos A desbloquear El Super Espectro Que se desbloquea El 39 Y el Hater Al 48 Es que la verdad Se sube bastante rápido Vamos a desbloquearnos El Espectro Es que bueno Vamos a meternos aquí Las estadísticas Me ha subido un poquito Más la proporción Casi 900.000 puntos 408 por minuto Me ha subido otra vez Así que En arena He jugado casi nada Bueno Estos son las estadísticas Estadísticas Arma más letal La cadena Vale Por fin ya se han actualizado Las Las estadísticas Y como podéis ver Este es el primer Call of Duty Que tengo más de 20 De precisión En cada arma Bastante La verdad Chulo Ya que En mi opinión Es bastante difícil Llegar a más de 20 Como de precisión En todos los Call of Duty Mi media oscila Entre el 15% El 13% Y esto que Muchos jugadores Tienen casi lo mismo Así que bueno Bastante chulo La verdad Los especialistas Más usados Deja ya el Whatsapp Por favor Los especialistas Más usados Como podéis ver Por aquí La proporción Que más tengo Creo que es El purificador La verdad Bastante chulo Hay alguna Que ni las he usado Armas más letales Bueno Todo esto UAV Y todo lo demás Bastante bien Bastante bien Y la Sentry Es la que más He usado Aquí Alguna que otra Chapica Bueno Pues esto sería todo Así que Ay Que se me olvida El suministro Así que Vamos a abrir Uno A ver Es que toca Común Bastante chulo Ojo Temática Corporal Para el battery Bueno Bastante chulo Aunque no haya sido Un super suministro Nos ha tocado algo raro Así que bueno chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así No olvidéis Dejar vuestro like Comentad En la sección de comentarios Que os ha parecido Y suscribiros al canal Si aún no lo estáis Así que bueno Nada más que deciros Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video